de no ser así, de no ser así, este, vamos a aprender el día de hoy, ya, entonces buenos días con todos jóvenes otra vez, quiero comenzar el tema ya porque es un tema bastante importante y como te repito espero muchas preguntas de parte de usted, tengo 45 científicos aproximadamente 40 científicos del otro lado, ya, y la academia se presuna, al parecer está transmitiendo obviamente para que los beneficiados también sean los alumnos que estén comprometidos con el ingreso, es una palabra fundamental, compromiso, ¿sí? Bien, a ver, tenemos un imagen de una playita muy conocida de repente por ustedes, ya, la caleta Chorrillos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes lo han visitado, y la imagen muestra pues una actividad constante que viene a ser la pesca artesanal, ¿no? Y ya en actividades económicas vamos a ahondar un poquito más esa parte, pero hoy nos enfocamos en nuestro mar, hermoso y bello mar. Vamos a hablar de la conve mar, qué pretenden ellos, vamos a hablar del diferendo marítimo, hemos ganado, hemos perdido, vamos a hablar de las características de nuestro mar, clásico que te pregunten cuáles son los factores de la riqueza, ¿no? ¿Por qué tienes el mar más rico del planeta? Una cosa es tener el mar más rico del planeta, lo otro es el mar más variado, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con esta primera partecita, nos dice la riqueza del mar peruano. Datos actuales, ¿no? Datos este que se maneja en base a al título grandote que ves ahí, la riqueza. Mil especies de peces, ¿no? ¿Quién no ha ido de repente a hacer el mercado? ¿Quién no ha acompañado a mamita a hacer el mercado? Y en la sección de pescados y marijos ha visto una gama de especies, ¿no? Desde el bonito, desde la cojinova, desde la cabrilla, la pintadilla, la chilindrina, el pampanito, el pejerrey, la ojo de uva, el tilapia, el toyo, etcétera, etcétera. No nos faltaría tiempo mencionar las especies que tenemos en nuestro mar. Somos afortunados en ese aspecto, ¿ya? Somos afortunados en ese aspecto. Más de 100 especies de ave marinas. La importancia de las aves es fundamental. Te voy a explicar, cuando lleguemos a la parte de la riqueza de nuestro mar, vamos a hablar de uno de los factores determinantes y estas avesitas que tú ves aquí van a cumplir un rol fundamental, ¿ah? Te lo voy a explicar bastante detallado y te vas a dar cuenta del por qué. Más de 25 especies de cetáceos, marsopas, delfines. ¿Quieres navegar con tortugas? Vete a la costa norte. ¿Quieres navegar con ballenas? Vete a la playa del Niuro, a la playa de Colán, las temporadas de agosto, septiembre, vas a poder navegar con esos cetáceos. Eso es el Perú. Eso es el Perú. ¿Ya? Cinco de las siete especies de marinas, en cuanto a tortugas, también las encontramos aquí, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, justamente. ¿Correcto? Entonces, eso es el mar peruano. ¿Ya? Eso es la riqueza del bar. Es un ejemplo, nada más. ¿Correcto? Inicio con una pregunta. ¿Qué pasó con el mar peruano? ¿Qué pasó con nuestro mar peruano? ¿Ya? Espero, por favor, chicos, mucha participación. Cualquier duda, me lo hacen saber, ¿ya? Tenemos el mapa más hermoso del mundo. Yo me enamoro cuando hablo del Perú, ¿sí? Tenemos un paralelo por aquí de proyección y otro paralelo por aquí de proyección. ¿Ya? Y completamos la superficie marina. La primera pregunta, quiero comenzar con ustedes, quiero la participación de ustedes. Algo que agregar de repente a esta representación, todo está bien. ¿Qué de repente a esta representación? Buen día, profe. Los hitos, me dicen por aquí, ya. Falta mar, me dice por aquí, Vilca, ¿no? Muy bien. ¿Qué opina el resto, jóvenes? ¿Está todo bien? Aquellos que reconocen, ¿no? La superficie de nuestro mar. Lo estamos transmitiendo vía Facebook. La Academia se presuna, se hace presente con este seminario hermoso, bonito. Nos dice por aquí que antes el Perú era más grande, nos fueran quitando nuestro territorio, dice por aquí, ¿no? Eso es algo que se ha repetido en toda la historia, ¿no? ¿Ya? En la parte con Chile, menciona por aquí las 200 millas, me parece que las 200 millas están presentes, que tenemos un triangulito ganado, dice, ¿no? Ya está. Muy bien. Me parece interesante que manejes ese tipo de información. ¿Ya? Me parece interesante. Es justamente lo que faltaba aquí. Fíjate que la magia de esa persona lo que hace, fíjate, por favor. Y le faltaba agregar esto. Es algo que ustedes comentaban, ¿no? Falta, profesor, un pequeño triangulito, dice. ¿Ya? Qué hermoso, pues, ¿no? Hemos obtenido más territorios, es bonito, es algo que celebrar. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esta es la forma correcta de representar, ¿no? La superficie marina. ¿Ya? Ya. Esa es otra pregunta controversial, ¿no? Serna Rita me dice por aquí. ¿Vas a ser famosa? Los que preguntan van a ser famosos, ¿sabes? Lo estamos transmitiendo por Facebook, así que pregunte, pregunte, joven. Hemos ganado y hemos perdido, ¿ya? Y cuando lleguemos a la parte de la explicación del diferendo marítimo, ahí lo voy a explicar con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a explicarlo porque, acuérdense que hay una parte donde se concentran los cardúmenes de peces, ¿no? Y lo otro es el tema territorial, ¿no? Que te guste o no, te has perdido. ¿Ya? Va por ese lado. ¿Correcto? Ya está. Tomo como referencia la línea ecuatorial, ya tomo como referencia la línea ecuatorial, para poder establecer la delimitación. Cuando yo voy a delimitar, cuando yo voy a delimitar el mar peruano, ¿ya? Obviamente voy a delimitar y esta es la superficie, la superficie, miren por aquí, de nuestro mar. Voy a tener que utilizar las palabras correctas, ¿ya? Voy a tener que utilizar las palabras correctas, ¿ya? Ya. Es bueno lo que dice este Miguelito, ¿no? Nos dice, ¿de qué nos sirve tener un espacio sin recursos? Falsos, si hay recursos. No tan abundantes como en la parte cercana al litoral, pero hay recursos. Acuérdate que no solamente existe una pesca artesanal, existe también una pesca industrial y va por ese lado. me encanta, me encanta, ¿sí? Obviamente que sí, tú lo acabas de decir. Entonces, me gusta mucho que pregunte, ¿no? O sea, estamos empezando bien, ¿ah? Estamos empezando bien este hermoso seminario. Correcto, eso sí, ¿no? Es lo que te acabo de mencionar. La mayor parte de recursos están cerca al mar, ¿no? Pero el detalle es que, cuando hablamos de territorio, superficie, lo que tú creías que te iban a dar, su ácata te lo quitaron, ¿ya? Y tener, en este caso, más espacio marítimo es beneficioso, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos. Por el sector norte, fíjate, por favor, está de forma parpadeante aquí, ¿ya? Esta es la delimitación norte de nuestro mar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el límite norte del mar peruano? Yo voy a decir, paralelo de Boca de Capones, que está ubicado a tres grados latitud sur, en la región de Tumbes, ¿sí? En la región de Tumbes, ya la frontera con el Ecuador. Un detalle importante, ¿qué cosa es Boca de Capones? Ya hemos trabajado Perú Político, hemos explicado Perú Político, el tema de las fronteras, ¿sí? Y Boca de Capones es un punto, ¿ya? Que está ubicado aquí, te lo estoy indicando con el cursor. Un punto ubicado en el territorio continental. Entonces, mucho es el error que cometen algunos alumnos al decir que el límite norte del mar peruano solamente mencionan Boca de Capones. Y no es así. Cuando me pregunten a mí cuál es el límite norte del mar peruano, yo digo que es el paralelo a partir de este punto, porque al decirme solamente Boca de Capones, que es un punto de la parte continental, no tendríamos mar. Y creo que es algo entendible, ¿correcto? Entonces, aquí hay un punto llamado Boca de Capones, a partir de aquí se traza el paralelo, y este paralelo es el límite norte del mar. ¿Correcto? Ahí vamos. Esta imagen me sirve de referencia para que cuando adelante te explique cómo se origina el problema del imperio marítimo, lo puedas entender muy fácil. El litoral ecuatoriano con el litoral peruano, ¿ya? Prácticamente están en línea recta, ¿ya? Prácticamente están en línea recta. Entonces, cuando yo trazo un paralelo recto, no hay ningún problema. ¿Ya? Ese problemita se va a dar con el país, en este caso de Chile, ¿no? Porque el litoral es totalmente distinto a lo que estás observando en estos momentos. ¿Sí? Fíjate cómo se proyecta el paralelo para el mar de Ecuador, y por aquí también. Y no hay ningún problema porque el litoral es de forma recta. ¿Sí? Ahora, este vendría a ser el límite norte del mar peruano. ¿El límite sur, profesor? Facilito. ¿Cómo se llama el punto más austral del territorio peruano? Pregunta para ustedes, futuro Cachimbo. Ya lo habíamos trabajado en Perú Político, ¿no? Ahí está. Por aquí me responde, Rafael Bravo. Ya te estaba extrañando, maestro. Hito número uno. Hito de la concordia. Ahí hay que diferenciar. Y ahí vamos a explicar justamente al final cuál es la diferencia entre hito número uno y el punto concordia. ¿Ya? Profe, cuando hablamos en este caso de el punto más austral, ¿no? En la parte continental, siempre hemos tomado como referencia el hito número uno, ¿no? Entonces, el límite sur del mar peruano viene a ser un paralelo, ya viene a ser un paralelo a partir del hito número uno de la concordia. Eso se ubica, ¿no? Eso se ubica a 18 grados latitud sur, como lo mencionan en la imagen. Ya la frontera con Chile, ahí está. Pero, ojo, un detalle, ¿no? Si usted, profe, ha mencionado de que ha habido una modificación, entiendo que la frontera sur también tiene que modificarse. Entonces, yo trazo un paralelo a partir del hito número uno, pero esto solamente llega hasta un determinado, hasta una determinada distancia. Ahí está el hito número uno para todos ustedes. Lo tomé fotografía cuando viajé a Tacna. Ya para que lo conozcan, ahí está. ¿Hasta dónde llega, profesor? Hasta la milla ochenta, con la línea de Bajamar, siguiendo con la bisectriz, hasta las doscientas millas. Ese fue el resultado que dio la corte de la IA. Recuerdo que estaba preso, atento ese día, ¿no? A la transmisión, al veredicto final. Profe, ¿por qué me dice hasta la milla ochenta? ¿No? Porque hasta la milla ochenta, justamente lo que mencionaba por aquí el maestro, es donde se concentran los cardúmenes, ¿no? O sea, se podría decir que hicieron caso ellos hasta la milla ochenta, pero de Isoacat abajo, todo este espacio nos corresponde a nosotros. Y eso les duele ello, haber perdido territorio marítimo. ¿Correcto? ¿Qué cosa quiere decir Bajamar, profesor? Si recordamos un poquito el tema de hidrosfera, tengo un perfil topográfico por aquí, tengo un perfil topográfico por aquí. Ahora solo falta quitarles Arica y Tarapacá, dice, ¿no? Es bien complejo, es bien complejo, ya, este, bien difícil, ya, en la actualidad es bien complicado hacer eso. Que se dé un conflicto bélico en la actualidad, ya, es, es bastante complicado, por todo el tema de los armamentos que son más sofisticados, ya, es bien complejo, ¿no? Ambas partes saldrían perdiendo, ya, si es casi imposible, ya está chilinizado como dicen por ahí algunos, ¿sí? Muy bien, entonces. Bien, continuamos, continuamos, ya, a ver, por aquí. Entonces, tengo un perfil topográfico, jóvenes, por aquí, ya, tengo un perfil topográfico, tengo el nivel del mar, ya. Cuando el nivel del mar asciende, a eso le llamamos flujo, si llega a su nivel máximo, le llamamos pleamar, ¿ya? Cuando el nivel del mar desciende, llega a su nivel máximo también, descenso, le llamamos bajamar. Entonces, cuando me dicen con la línea de bajamar es porque tomo como punto de referencia este punto, aquí, para no perder espacio continental. O sea, a partir de aquí se contabiliza las 200 millas, ¿no? El pleamar no, porque estarías perdiendo espacio continental. ¿Correcto? ¿Sí? Como dice Vilcano, todo el mundo sabemos y recordamos el famoso 29 cuando la famosa Tacna, de ahí se ganó el apelativo de la heroica, se reincorpora a la patria. Por ese sentimiento patriótico que tienen los tacneños, mi respeto, bueno, mi respeto para los tacneños. La heroica, le llaman a la tacna, ¿sí? Por ese acontecimiento que todo el mundo conoce, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dato podríamos agregar aquí, no? De que el año 2014 se formaliza la frontera marítima Peruchino. ¿Sí? El 2014 recién, ¿no? Acuérdate que en 1929 el Tratado de Lima, ¿no? El Tratado del 29 también le llaman, ¿no? Orrada Gamio, Figueroa, Figueroa Larraín, ¿no? Ahí se establece la frontera continental, ¿ya? Ahí se establece la frontera continental. La frontera marítima recién se establece con el diferendo marítimo del 2014. Profe, fue muy controversial, yo me acuerdo, salieron en la noticia, lo transmitieron en vivo, ¿sí? ¿Y qué pasó con Ecuador? Si voy por ese lado, entiendo que en 1942 también se estableció frontera solamente continental con Ecuador, ¿sí? Y la marítima, profesor, te apuesto que ni sabías en qué fecha se dio. O algunos manejan esa información. Quiero que me sorprendan por ahí. ¿En qué año se establece la frontera marítima Perú-Ecuador-Jóvenes? ¿Sí? ¿Sabes por qué mucho desconocemos eso y más nos acordamos del Perú-Chile, ya? Porque, como te mencioné, no, no fue el 98. El 98 fue la ratificación, ya? Fue el acta de Brasilia que fue la ratificación del protocolo de Río de Janeiro. Por ahí aparece bravo Rafaela. Siempre bravo el maestro. 2011. ¿Y sabes por qué no nos dimos cuenta? Porque dijimos, amigo, este, hay un problemita aquí, ya tenemos que diferenciar, ¿no? El mar y todo lo demás, de limitarlo, pues. Allá va acá. ¿Qué te parece si vamos a la corta? Vamos, pues. Se fueron de la mano. ¿Ya? ¿Qué ayudaba mucho eso? El tema del litoral, mira. Porque si yo proyecto un paralelo a partir de aquí, no hay problema, pues, mira. Prácticamente es de forma recta. Con el país de abajo, no. ¿Ya? Con el país de abajo, no. Entonces, pasó desapercibido. ¿No? El 2011 creo que nadie se dio cuenta, ¿no? Pero el 2014 sí fue algo controversial. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está como dato. Eso te pueden preguntar en tu examen. Eso te pueden preguntar en tu examen. Porque todo el mundo maneja 2014, diferendo Marítimo Perú-Chile. Sí, 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 ya. Está bien. ¿Y con Ecuador? ¿Cuándo fue? Ahí está. Sí, ahí está. Ya está. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos con los límites del norte y del sur de nuestro hermoso, bello, venusto, mar peruano. Continuemos por aquí. ¿Cuál sería el límite occidental, jóvenes? El límite occidental. Creo que eso está facilito, ¿ah? Es más fácil que ganarle a la U. Y en su estadio todavía. Me dicen por aquí. Me parece que no. Por cierto, ayer creo que fue el día de las aves, ¿no? Estaban haciendo bulla por ahí, ¿ya? Me parece, me parece. Miren las respuestas que estoy viendo por aquí. Me dicen que el límite oeste es el océano Pacífico, ¿no? Es el mar peruano, ¿ya? Al tú decirme que el límite occidental de nuestro mar es el océano Pacífico, no tendríamos mar, porque el océano empieza a partir de aquí, pues. Al decirme que el límite occidental del mar peruano es el mismo mar, tampoco tendríamos mar, porque el mar empieza a partir de aquí, del litoral. Ahí está. Ahí está. Es la línea imaginaria. Es la línea imaginaria del ancho que nos corresponde a nosotros, pues. Oye, ¿y sabías que nos querían quitar ese ancho de 200 millas? ¿Sabías o no? Hoy te lo cuento. Hoy te lo voy a contar. Y no te lo voy a explicar, te lo voy a contar, amigos. Es un cuento. Lo vas a entender facilito. Y te vas a sentir orgulloso por todo el proceso que se dio para la obtención, ¿ya? De las 200 millas. Es un temón el día de hoy. Lo máximo, se presume, está presente, ¿ya? El paralelo de ancho de 200 millas, ¿ya? Que es el ancho que nos corresponde a nosotros, ¿no? Sí. Claro, para variar, como dice por aquí Bravo, ¿no? Seguro los estadounidenses, seguro por aquí, ¿no? Siempre, siempre tienen que estar presentes ellos, ¿ya? Hoy lo vamos a explicar, así que tranquilos, ¿ya? Muy bien. Ahora, profe, una milla marina, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? Una milla marina equivale a 1.85 kilómetros, ¿ya? Y si aplicamos matemática, ¿no? Multiplicamos 1.85 por 200, fácil, ¿no? La tabla de 200. Vamos a obtener 370 kilómetros aproximadamente. ¿Correcto? 370 kilómetros aproximadamente. Entonces, yo puedo decir que el ancho de nuestro mar son 200 millas, o también puedo decir que son 370 kilómetros aproximadamente. Que es bastante, ¿ya? Es bastante, ¿ya? Entonces, ahí está el límite occidental. ¿Qué no faltaría? El límite oriental. Eso está fácil, amigo. Esta línea que tú observas, que sigue todo el borde, que separa el continente del océano, tiene un nombre, no seas malo, que mide 3.080 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna. Vamos, jóvenes, yo sé que ustedes pueden. La costa peruana es parte continental. La costa peruana está aquí, en la parte continental. Yo me refiero solamente a la línea que tiene un nombre. Ahí está. Ahí está. Es el famoso litoral. ¿Ya? Con esto estaríamos completando la delimitación de nuestro hermoso mar. ¿Ya? Ahora, el litoral peruano vendría a ser el límite oriental. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Algo que no te haya quedado claro, por favor, para poder volver a explicarlo. ¿Todo bien, jóvenes, para poder seguir avanzando? ¿Todo correcto? Tengo cerca de 50 científicos del otro lado, beneficiándose contra el seminario hermoso que nos brinda la academia, se presuna. Se presuna siempre presente, ¿no? A la altura. ¿Bien? Todo ok, todo ok. Todos me dicen yes, profesor. Yes, yes. Muy bien. Continuemos entonces, ¿ya? Todo claro, todo claro. Para completar, cuando nosotros hablamos de nuestro mar peruano, ¿ya? Siempre hemos escuchado, ¿ya? Profe, en mi primaria me dijeron que en el este está Bolivia y Brasil. Claro, si es que hablamos de la delimitación continental como país, correcto, ¿no? Al este está Brasil y al sureste está Bolivia. Pero estamos hablando en este caso del mar, ¿no? Es una cosa totalmente distinta, ¿ya? Entonces, nuestro mar, nuestro bello, hermoso, bonito mar, se sectoriza. Hay dos sectores marcados, definidos. Y recuerdo en clase haberte explicado por qué el mar peruano se divide en dos sectores, ¿ya? Están presentes, ¿no? Dos corrientes, que yo sé que tú me vas a decir el nombre de esas dos corrientes importantes en nuestro mar peruano. Vamos, jóvenes, quiero escuchar el nombre de esas dos corrientes que están presentes en nuestro mar. Bueno, las dos más importantes porque hay un montón de corrientes y hoy día lo vamos a aprender, ¿ya? Humboldt y el niño, correcto, suma, qué bestia, mira, qué bestia, has venido con pilas el día de hoy, ¿no? Creo que ese mensaje que te dieron al inicio te ha dejado motivado, motivado, ¿ya? Profe, tengo el paralelo 5 grados latitud sur, que es el paralelo que va a delimitar, va a sectorizar nuestro mar, ¿no? Sector norte, ¿no? Sector centro sur. Eso básicamente se da por la presencia de dos corrientes, ¿no? La corriente del niño y la corriente peruana o de... ¿Ya? Y la superficie, ¿no? Que tenemos de nuestro mar, ¿no? Que equivale a 626.240 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Ya? Sí, sí, también. Le puede llamar Humboldt, le puede llamar peruana, ¿no? La controversia empieza que no le podemos llamar Humboldt, porque Humboldt es alemán. Es más, él nunca quiso que le coloquen la corriente de Humboldt, pero te van a preguntar de las dos maneras. Vayamos al hecho de que... ¿Cómo nos van a preguntar en el examen de admisión? O sea, es aceptable los dos términos. ¿Ya? Ya lo controversial lo dejamos para los personajes, los geógrafos importantes. Si creo dejarme entender. O sea, los dos términos son aceptables en un examen de admisión. Tú estás a punto de ingresar. Así que tranquilo, maestro, tranquilo. ¿Ya? Muy bien. Avancemos. ¿Qué características presenta el mar peruano? ¿Ya? Si te das cuenta, estamos colocando títulos, ¿no? Con interrogantes, ¿no? Para hacerlo más llamativo, ¿no? ¿Qué tiene nuestro mar? ¿Qué lo hace distinto al resto? ¿Ya? Es hermoso la magia de ese presuna por aquí. País bello, bonito. Por la delimitación y todo lo demás, ¿no? Empecemos a hablar de sus características. Sector norte, sector centro sur. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿sí? La temperatura, ¿no? Hablemos de temperatura de nuestro mar peruano. Caso como referencia siempre a la línea ecuatorial, porque es un factor determinante, ¿ya? Para lo que vas a observar en estos momentos. ¿Ya? No dice. Por su ubicación, por su ubicación, el mar peruano, por completo, en su totalidad, al 100%, debería tener aguas tropicales. ¿Ya? Debería tener aguas tropicales. ¿Correcto? Claro, porque si tú observas la posición latitudinal, estamos cerca al ecuador. Por ende, todo el mar peruano debería tener aguas tropicales. O sea, debería ser como Brasil. ¿Han viajado a Brasil, jóvenes? ¿Saben lo que es viajar, no? Viajar. Subirse un avión. A Brasil como universitaria. Ya está. Entonces voy a tener que contarte mis experiencias, ¿no? Voy a tener que contarte mis experiencias. Cuando fui a Brasil, cuando fui a Brasil, ¿no? Visité las playas de Santa Rosa, la playa de Río de Janeiro, la playa de Copacabana. Playas hermosas, ¿no? Playas hermosas. Ya está. Playas bonitas. Playas con mucha vegetación, ¿no? O sea, playas que corresponden a ese sector tropical. Profe, cosa que en nuestro mar también se debería dar. Pero yo viajo, voy a Chorrillo, profesor, y no hay nada. No observo nada de esas características. Eso es por un factor determinante. La corriente está enfriando el agua. La corriente enfría en nuestro mar. Claro, tú dirás, ah, profe, por eso no tenemos playas tan bonitas que digamos. ¿Ya? Pero eso no es, este, malo, amigo. No tendremos playas tan bonitas, hermosas, pero tenemos un montón de recursos. Cosas que no se da en cualquier país. Es el detalle, mira. ¿Ya? Allí está el detalle. Conviene que las aguas sean frías. Porque mientras más frías, mayor cantidad de recursos. Por eso que en todas las playas, por lo general, siempre vas a ver botecitos, como la imagen que te coloqué al inicio, realizando la famosa pesca artesanal. Y si mencionamos a Chimbote, ya, pues, un claro ejemplo de él. ¿Sí? Ahí está. Yo conversaba con amigos venezolanos. Oye, mira, ¿no? Te muestro mi playa, la playa más bonita que tenemos aquí, la playa Punta Sal en Tumbes. ¿Ya? Y él se reía de mi pongo. Esa playa. Así como las playas de Punta Sal, incluso mucho más bonitas, hay un montón en Venezuela. Y es claro, por la tropicalidad. Entonces yo me quedé picó. ¿Sabes qué le dije? Sí, está bien. Lo acabo de revisar, acabo de googlear, ¿no? Playas bonitas, ¿no? Pero no tiene tantos recursos como en nuestro mar. ¿No? Y le devolví, ¿no? Y le devolví, obviamente, y él reconoció de que en sus playas no tienen tantos recursos como en nuestro mar. Y ahí la diferencia. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos que por ubicación las aguas deben ser tropicales, no lo es por la presencia de la corriente peruana. ¿Sí? Entonces, vamos a mencionar, y aquí observas la corriente del niño, ¿no? Justamente tú lo mencionaste, que le va a dar una temperatura promedio al sector norte entre 19 y 25 grados Celsius. O sea, aguas calientitas, calientitas, ¿ya? Y por abajo aparece la peruana, la peruana es fría, nunca te olvides, la peruana es fría, ¿ya? O sea, como la corriente peruana es fría, ¿no? Va a determinar una temperatura promedio entre 13 y 19. No seas malo, mira, hay una diferencia abismal, hay una diferencia notoria. Y esa diferencia notoria se muestra en los recursos que presenta cada sector. ¿Sí? Es el color que va a predominar, ¿ya? Algunos lo han llamado al mar peruano, el menestrón marino. Y entiendo que en estas épocas invernales, ¿no? Has probado tu sopita de menestrón, ¿sí o no? Como todo buen peruano, ¿no? Para el frío, una sopita es lo máximo, bueno. Le llaman así por el color verdoso que predomina. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, hay dos factores, porque van a haber dos colores, en realidad. El color azulado y el color verdoso, ¿ya? Pero se van a diferenciar por dos factores. Dice, la distancia respecto al litoral, que es el primer factor. Lo estoy explicando con mazana, mira. La distancia con respecto al litoral es el primer factor. ¿Eso qué quiere decir? Que las aguas que están más cerca al litoral tienen un color determinado. Y las que están lejos tienen otro color determinado. Lo otro, la latitud. Y aquí va el tema de sectorización. Creo que lo acaban de mencionar por ahí. El sector norte presenta un color particular y el sector centro-sur presenta otro color particular. O sea, son dos factores. La cercanía litoral y la posición latitudinal. Yo recuerdo, profesor. Yo recuerdo que cuando me citaron al Parque del Amor y ese día no llegó, me puse muy triste. Estaba en el malecón. No tenía nada que hacer. Estaba muy triste porque nunca vino. ¿Te acuerdas, no? ¿Sí te acuerdas? Entonces, lo que pude hacer en ese momento es solamente ver el mar. Como estaba frente al malecón, claramente, no te lanzaste, obviamente, no te lanzaste. Pude observar que las aguas cerca al litoral tenían un color verdoso, profesor. Y fíjate la imagen, ¿no? Es esa imagen que nosotros apreciamos cada vez que observas chorrío cerca al litoral, desde la parte más alta. Profesor, tiene razón, ¿sí? Y me di cuenta de eso, ¿no? Ya, entonces, las aguas del mar peruano cerca al litoral son más verdosas. Ya son más verdosas. ¿Ya? De algo sirvió la clase de geografía. Ya está, sí. Sí, la geografía está en todo, amigo, ¿ya? La geografía está en todo. Ahora, profesor, y lejos del litoral, porque yo me acuerdo una vez que fui a pasear en bote, que debes haber sido a la Punta Callao, a la Isla Ballesta, ¿no? Aquí en Chorrillo también hay botecitos que te llevan mar adentro, ¿no? A ver las foquitas y todo lo demás. Cuando ya te alejas del litoral, y estás en un bote, y se te ha paseado en bote alguna vez, te das cuenta que esa tonalidad cambia, ¿sí o no? ¿No? Ustedes van a dar la razón. Ahí está, profesor. Se ve de un color más azulado, mire, profesor. Ah, ya está, tiene razón. Sí, profesor, cuando paseaba en bote, me iba a mar adentro, ¿no? Ya la tonalidad cambiaba, ¿no? Se tornaba un poco más azulado. Ya, ahí la diferencia. Ahora, este es el factor de acuerdo a la distancia litoral. El otro factor, ¿no? Que es de acuerdo a la posición latitudinal, azulado, por eso lo decía por ahí, ¿no? Las playas de la costa norte suelen ser de aguas más claras, de aguas más azuladas, aguas más cristalinas. En cambio, las aguas de las playas del sector centro-sur no son tan bonitas, pero tienen cualquier cantidad de recursos. ¿Sí? Y como el centro-sur es el que predomina, por eso decimos, si es que nos preguntan a secas cuál es el color de nuestro mar, tú respondes color verdoso. Verde esperanza, mucha esperanza. Ahí está. Ahí está. Me parece que se entendió, está facilito, está facilito, ya, ahí está. Pero, profesor, yo pude leer que en algunas épocas las aguas de nuestro mar también pueden cambiar, ¿no? Y tomar una tonalidad rojo para marrón, ¿ya? Eso se da durante el fenómeno conocido como el aguaje, ¿ya? El fenómeno del aguaje en la muerte de los microorganismos que están en nuestro mar por las elevadas temperaturas, ¿ya? Por las elevadas temperaturas. ¿Correcto? Entonces, nosotros como seres humanos podremos soportar, ¿no? El aumento de un grado de temperatura. Pero los seres vivos que están en el mar, no, no. Ellos no pueden soportar ese cambio de temperatura. Por ende, dejan de existir, ¿no? Y los, el fitoplancton, o zooplancton, que son seres vivos pequeños, cuando dejan de existir, se pudren en el mar, ¿no? Y el mar, en esas temporadas, tiene un olor, pero bastante fétido, ¿no? Bastante desagradable. Los pescadores aducen de que el mar está enfermo, ¿no? Y no, no se puede realizar la pesca. Ya, el fenómeno de aguaje. Ya, durante el fenómeno de aguaje, el mar puede tomar un color rojo o marrón. Ya, rojo o marrón. ¿Sí? Vamos con la salinidad. Te vas a acordar, la primera vez que fuiste a la playa, te vas a acordar cuando fuiste a la playa, y por primera vez quisiste ingresar al mar, al mar si puedes ingresar, y vino ni siquiera una ola, vino un tumbo, un tumbo vino, y te revolcó. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Fue un trauma para ti, ¿Ya? Eh... Tragaste agua de mar, pues agua salada, ¿no, profe? Qué horrible, es agua con sal. El agua, el agua tiene salinidad, el agua de mar, ¿Ya? A eso vamos, ¿no? Por aquí tomé dos litros, dice. Ahí estás, Vilca, ¿quién eres? Es producido por las diatomeas, ahí está. ¿Sí? Buen dato, maestro. Hace ocho ríos, ¿no? Te metiste un chapuzón, saliste del mar, y tremendo yuyo en tu espalda, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Ahí está. Esas son las diatomeas, las algas que más predominan en el mar peruano. Ya es una información biológica, ¿sí? Se me estaba pasando, pero gracias a Vilca lo estamos recordando. El aporte, lo importante de que ustedes pregunten y manifiesten la información, ¿ya? Profe, el mar negro, ¿a qué se debe? ¿Ya? Bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero igual lo respondemos, ¿no? La pregunta de Jenny. Lo que pasa es que en el mar negro no hay mucha oxigenación, no hay mucho movimiento. Acuérdate que las olas, una de las principales funciones de las olas es brindarle oxígeno al mar. Y como en el mar negro no hay mucho movimiento de olas, no hay mucha oxigenación, se torna medio negrosco. De ahí la denominación de mar negro. ¿Ya? Y quieres un regalito más, ¿no? El mar negro es el más peligroso del planeta. Es el más peligroso de todos los mares. ¿Quién es el más peligroso? El mar negro. No te olvides del negro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profesor, la salinidad, ¿ya? Entendemos algo que yo ya te lo había mencionado anteriormente. Si yo tengo agua de mar, que es agua con sal, ¿ya? A mayor temperatura, cuando la temperatura se incrementa, ¿ya? ¿Qué es lo que debe pasar con la salinidad? Si yo tengo agua de mar, que es agua con sal, ¿ya? Y si se eleva la temperatura, ¿qué debe pasar con la salinidad? Veo por el Facebook que nos están siguiendo seis científicos, ¿no? Si hay preguntas, también lo pueden manifestar. Estamos siguiendo por aquí la transmisión. Me parece que aquí observo y me emociono, ¿ya? Un maestro de maestros, un saludo para... Es el sensei de la geografía, Jujito Suárez, un capo, un maestro, un saludo fraterno, ante la coyuntura, ya un colega maestro, un saludo fraterno, un abrazo inmenso para Jujito Suárez, ¿ya? Profesor de la geografía, que es un capo, a uno, ¿ya? Por lo que se evapora, ¿no? Correcto, ya está. Entonces, debo entender que a mayor temperatura la salinidad se incrementa, ¿correcto? Pero consideramos que a mayor temperatura las aguas del mar incrementan su salinidad, porque lo que se evapora es el agua, ¿no? Dejando partículas de sal. Entonces, debo entender de que el sector norte del mar peruano, al presentar temperaturas elevadas, debería ser más alado, ¿correcto? ¿Ya? Pero esto no ocurre en nuestro mar. Nuestro mar es tan raro, tan extraño, es por eso que los geógrafos se complican cuando estudian a este país, que es tan distinto al resto, ¿ya? Porque es complejo, ¿no? Tiene cosas extrañas, es un país único en el mundo. ¿Por qué no ocurre eso, profesor? Si las aguas son más calientes, ¿por qué no ocurre eso? En el sector norte, de aguas tropicales, ¿no? Debería ser más alado, pero no es así. Presenta menor salinidad. ¿Ya? ¿A qué crees tú que se deba esa característica? ¿Ya? Y me parece que algunos ya tienen la información, ¿ya? Y está. Lo máximo, Vilca. Por las lluvias, maestro. Por las lluvias, ¿no? Acuérdate que las precipitaciones, ¿no? Es agua dulce, y que al caer, en este caso, y desembocar en el mar, ¿no? Los ríos prácticamente, como lo dice Fernando, desembocar en el mar, ¿no? Ingresa agua dulce, ¿no? Y permite que esa salinidad disminuya. ¿Correcto? ¿Sí? Permite que la salinidad disminuya. Es por el tema de la precipitación, por las lluvias. Ah, ahí está. Profesor, el sector centro-sur presenta aguas frías, ¿no? La salinidad es mayor, en este caso, ¿ya? Y esa salinidad va a ser un factor determinante para la riqueza de nuestro mar. Porque cuando se concentra mayor cantidad de sal, eso va a permitir que el plantón tenga mayor flotabilidad, ¿no? Al ser agua un poquito más densa, como el aceite, para que me entiendan mucho mejor, va a permitir la flotabilidad del plantón. Oye, si hay plantón, inicio de la cadena trófica, pues, ¿no? Hay plantón, hay peces, ¿no? Sí, creo que se entiende. Ahí está. Sí, ¿correcto? Muy bien. Pues, hasta aquí, hemos mencionado características del mar peruano. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Continuemos, entonces, por aquí. ¿Qué corrientes marinas influyen en el mar peruano? Aquí lo vamos a tomar como referencia, ¿ya? No es necesario que te aprendas todas las corrientes, ¿ya? ¿Ya? Las lluvias van a ser ácidas cuando es por un tema de contaminación, ¿ya? Principalmente el dióxido de azufre es lo que genera las lluvias ácidas, ¿ya? Entonces, las lluvias ácidas se van a dar en ciudades que presentan altos índices de contaminación. Pues en el caso de lo que hemos mencionado, son lluvias normales, las lluvias normales. Esta parte, solamente lo tomo como referencia, así que no te traumes en aprenderte todo el nombre de las corrientes, porque son fáciles, te vas a reír, amigo, ¿ya? Te vas a reír. Tomo como referencia la línea ecuatorial, América del Sur está por aquí, qué hermoso, se presuna, pues amigo, la magia de se presuna. País bello, hermoso, lindo, venusto, Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, el sector de Oceanía. Tenemos la presencia de dos corrientes importantes que tú ya me has dado la denominación, ¿sí? ¿Ya está? Vamos a completar este circuito, mira. Este circuito, este ciclo, compuesto por cuatro corrientes, que te estoy indicando con el cursor, ¿no? Le denominan gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, ¿ya? Gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur. O sea, este gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, consta de cuatro corrientes, ¿ya? Digo que es una broma porque es fácil, ¿no? Esta corriente que está de forma parpadeante, jóvenes, está pasando cerca al Ecuador, ¿ya? Cerca al Ecuador. ¿Cómo crees tú que se va a llamar si es que está pasando cerca al Ecuador? Por favor. Es una pregunta muy fácil, más fácil que ganarle a la U, en el monumental todavía, ¿sí? Corriente ecuatorial, ¿ya? Corriente ecuatorial. Profesor, una broma, mañana postulo, profesor, ¿sí? Que así es la información, me cambio a medicina, profesor, ¿ya? Ahí está. Esta otra corriente, está pasando cerca a Australia, está pasando cerca a Australia, y si está pasando cerca a Australia, ¿ya? Ahí está, ¿no? La corriente australiana. Y por ubicación, no creo que tengas problemas, ¿ya? No creo que tengas problemas. Mira, esta corriente le llaman corriente austral, ¿qué significa austral? Sur, ya está, pues, del frente antártico, mira. ¿Sí? Porque debajo está la Antártida, ¿no? Y esta ya, pues, no sea malo, ¿no? La corriente peruana. O sea que la corriente peruana peruana forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur. Ahí está. Facilito, ¿ya? Rofe y arriba, lo mismo. Corriente ecuatorial, pero del norte, porque esta es del sur. La corriente de Kuroshivo, que pasa por el país, ¿no? Donde se están dando las olimpiadas, ahora estamos en modo olimpiadas, ¿no? Todavía nos queda Pacheco, nuestra última esperanza, para obtener medallas por ahí. Corriente boreal, si este es austral, este es boreal, pues, del Pacífico, ¿por qué le llaman California? Porque pasa por California. Ahora, profe, ¿y el niño de dónde sale? Yo sé que la peruana corresponde a este sector del movimiento circulatorio del Pacífico Sur. Y el niño, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Ahí está. Está la gente que ha viajado a California, ¿sí? Hay una playa de California en Tumbes, por si acaso, de repente estás confundiendo, ¿ya? Tengo por aquí la corriente ecuatorial, ¿ya? La dirección, la dirección que presenta, está determinado, básicamente, está determinado por el efecto Coriolis, ¿no? En este GIF, puedes ver que el efecto Coriolis, ¿no? va a afectar, ¿no? Desviando en sentido contrario a la dirección del movimiento de rotación. Para entenderlo fácil, ¿no? Si la Tierra está rotando hacia la derecha, la desviación se va a dar hacia la izquierda, ¿no? Como lo ves aquí en la imagen, ¿no? A la izquierda. Pero cuando un científico biólogo marino, ya, Cromwell, estuvo pescando por esta parte, te cuento que él lanzó su caña de pescar porque ya estaba cansado de investigar, decidió descansar, practicar pesca. Y cuando él lanza la caña de pescar, se daba cuenta que el anzuelo se iba arrastrando para el sentido contrario, ¿no? Hacia el lado derecho. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo? Si hacia el lado izquierdo tiene que irse por el efecto Coriolis, ¿no? Ah, hay otra corriente. Hay otra corriente, ¿no? Y esa corriente está en sentido contrario al ecuatorial. No seas malo. Esa corriente está en sentido contrario al ecuatorial. ¿Cómo crees que se va a llamar, por favor? Si está en sentido contrario a la corriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial, profe. Es cierto eso, profesor. Todos postulamos a medicina, profesor. Todos postulamos a medicina. Ya está. Contracorriente, así se llama. ¿Ya? Y cuando la contracorriente llega a tener contacto con el litoral, salen dos brazos. Para arriba, para el norte, corriente de Panamá, que no nos interesa, y un brazo para aquí abajo, que es la corriente del niño. ¿Qué es lo que sí nos importa? Ahí está. Entonces, hay un montón de corrientes que lo explicamos para tomarlo como referencia nada más, ¿no? Y para que sepas a qué pertenece, ¿no? ¿A dónde pertenece la corriente peruana y de dónde proviene la corriente del niño? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, profe, ¿qué nos interesa de esta corriente? ¡Wow! Son tantas, pues, ¿no? No todas influyen en el territorio peruano, pues, un factor determinante. No todas influyen, ¿Sí? Ahí está. Entonces, nos interesa, eso sí, ¿no? Otra vez, la magia de Cepresuna. Las dos corrientes son importantes, que no la del niño y la corriente peruana. Ya han habido muchas preguntas de examen acerca de las corrientes, así que presta mucha atención. Características de la corriente peruana. ¿Ya? Se origina en Valparaíso. Sí, Valparaíso. Sí, en ese país, Valparaíso. Ahí está. 43 grados latitud sur. Si proyecto por aquí un paralelo, 43 grados latitud sur. Ahí se inicia. Tiene una longitud de 4.445 kilómetros, ¿no? Profe, pero ¿dónde finaliza? ¿No? Finaliza en Punta Agujas, ¿no? En la parte del mar, ¿no? Cerca de la península. Ahí escas, 5 grados latitud sur. Ahí es donde impacta con la del niño, ahí es donde choca con la del niño. Y por efecto Coriolis, se desvía hacia la izquierda. ¿Correcto? Punta Agujas. Una velocidad de 28 kilómetros por día, desplazamiento lento, es una corriente marina, ¿sí? Temperatura promedio 15 grados Celsius, fría, fría como tu ex, fría, ahí está. La dirección que presenta es lo que justamente yo te mencionaba. El litoral peruano no es un litoral continuo con respecto al litoral chileno. ¿Ya? Se encuentra inclinado, mira. Se encuentra inclinado. ¿Correcto? ¿Ya? Esa es lía, me dice, ¿no? Ya está. Pero, si de repente no me acuerdo sureste, noroeste, ¿no? Ya, fácil, acuérdate del seno. Cuando te hablan de la peruana, acuérdate del seno. A seno. ¿Por qué? Sureste, noroeste. ¿No? Del sureste al noroeste. Es más fácil aprenderse así. ¿Ya? Es más fácil. Es la dirección, ¿Ya? En este caso de la corriente peruana. ¿Correcto? Ahí está. Por el litoral que presenta nuestro hermoso y bello país. ¿Sí? Ingresa al Perú, mira, hasta la corriente ingresa, amigo, mira, hasta la corriente ingresa. Sumergido, dicen. Pero logra ascender en Ica. ¿Y qué hay en Ica para que logre ascender en ese sector? ¿Ya? ¿Qué encontramos en Ica? Encontramos la famosa dorsal de Nazca, ¿no? Una cordillera submarina que está al frente de Ica. Profe, la verdad, no le entiendo nada de esa parte. ¿Ya? La magia de ese pesuna, amigo. Ya, la magia de ese pesuna. Tengo un perfil topográfico del fondo marino. Aquí está el nivel del mar. Acna, Oquegua, aquí, para otro país, ¿no? Sarcásticamente hablando. Ica. Ica, la tierra del vino. dorsal de Nazca, ¿no? Que está en el fondo, en este caso, marino de Ica. Ahí está. ¿Sí? La dorsal es una cordillera submarina. Entonces, la peruana viene, ingresa, ¿no? Por el sector sur, sumergido, como lo dice la información. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentra con la dorsal de Nazca? Obviamente, va a terminar por ascender. Y es un factor también importante que va a permitir el ascenso, ¿no? O sea, está relacionado con el afloramiento. ¿Correcto? Ahí está. Profe, ahora sí lo entendí. Una imagen vale más que mil palabras, profesor. Este tema de las consecuencias lo han preguntado a cada rato mismo. A cada rato. Y basta que yo sepa la información, o sea, de las consecuencias de la peruana y es contrariedad con las consecuencias del niño, de la corriente del niño. Es la contrariedad porque son temperaturas distintas. ¿Ya? Al ser una corriente de agua fría, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué cosa va a ser? Va a tener que disminuir la temperatura. Se va a enfriar el mar y va a enfriar la parte continental. Ah, profe, ya entendí. va a formar nubes de estratos. Presencia de garúas, lloviznas. Y eso, obviamente, se va a intensificar en épocas invernales. Porque si la corriente peruana es fría, en invierno se hace más notorio. Con razón, profesor, cuando amanejo, salgo de mi casa y mi cerro desapareció. No se ve nada. Y el cerro de mi tóxica, peor aún todavía porque es más elevado. Entonces, todo está completamente nublado. ¿No? La neblina se hace presente en épocas invernales. ¿No? Se hace más intensa. ¿No? ¿Te diste cuenta, sí o no? Ahí está. Porque es una corriente de agua fría. ¿Sí? Esta es la imagen clásica, pues, de Lima, ¿no? Esta es la imagen clásica de Lima. Y es la imagen que muchos de ustedes, ¿no? En estos momentos de repente lo están viendo, ¿no? Si que estás escuchando la clase desde la punta de tu cerrito, abre tu ventanita y vas a ver la misma imagen. Neblina, cielo grisáceo, ¿no? De ahí la característica de llamarle Lima a la gris, ¿no? Lo acabas de decir, Pancita de burro, ¿no? Pancita de burro. Ahí está. Ah, profe, ya entendí. Ya entendí. Es normal que en épocas invernales muchas veces la señal de telefonía se logre la geara. Es normal. Ya por la presencia de ese colchón de nubes, las garúas, es normal. Ya es normal. Eso es por kilómetro veinte, sí, por tu barrio, ¿ya? En los cerrazos no se ve nada. Claro que sí, ¿no? Ahí está. Determina la condición desértica. Una corriente de agua fría no genera lluvias. Ya voy, ya voy. Las corrientes, en este caso, de agua cálida son las que permiten generar lluvias. ¿Ya? Entonces, como es una corriente de agua fría, va a generar otro tipo de precipitaciones que son garudas. Son gotas chiquititas. Tú te ríes cuando caen las garudas. Esa gotita chiquitita. Eso no va a formar vegetación, pues, amigo. Las que van a generar vegetación son esas tremendas gotas que tú observas, ¿no? La costa norte, la sierra, en la selva, peor aún, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Cada vez que has viajado por la Panamericana, todo desértico, ¿no? Es la condición de la parte centro-sur. ¿Sí? Permite la formación de lomas. Estamos en temporada de lomas. Estamos en temporada de lomas. La gente está viajando que da miedo las lomas. ¿Sí? Esta es la imagen de la parte derecha de tu barrio en cualquier época del año. Que en invierno aparece así. Profe, sí, me he dado cuenta. ¿Sí? Me he dado cuenta que en invierno mi techo se pone verde, profesor. Al costado salen plantitas, bonito. Has invadido una loma, amigo. ¿Ya? Así. Y te ríes porque es cierto, ¿sí o no? Has invadido una loma. El claro ejemplo vía María del Triunfo, ¿no? Que es una zona bastante, bastante húmeda, ¿no? Bastante, bastante neblina se observa en ese sector. Ahí está. Agarré carne, creo, agarré carne. Genera la inversión térmica. ¿Ya? El concepto científico, vamos a llamarlo así, de la inversión térmica, ¿ya? Nosotros sabemos de que en la tropósfera hay una gradiente vertical que nos dice que por cada kilómetro de ascenso la temperatura baja a 6 grados Celsius, ¿correcto? por cada kilómetro de ascenso la temperatura baja a 6 grados Celsius. O entendámoslo de una manera más sencilla, a mayor altitud, menor temperatura, ¿correcto? Eso se va a invertir. Eso se va a invertir. ¿Ya la inversión térmica es eso? Es la inversión de la gradiente vertical o adiabática. Ahora, explicado de una manera sencilla, todo el mundo habla del colchón de nubes. Cuando te vas a un cerro con una altura pronunciada, muy elevada, observas el colchón de nubes porque estás ascendiendo en altitud. Y ese colchón de nubes suele aparecer cuando el cerro tiene una altura considerable, una altitud considerable. ¿Me dejo entender? Porque estás superando el manto nuboso. Y abajo, todo de neblina, oscuro, frío, superas el colchón de nubes, aparece el solcito. Mira, te debo entender de que a mayor altitud la temperatura aumenta en este caso. ¿Correcto? Entonces, eso es debido a la presencia de la corriente peruana que al formar un colchón de nube llamado estratos no deja pasar los rayos del sol. Abajo, al alao y arriba a cachao. Así como dice, mucho calor. Ahí está. ¿Correcto? Genera la inversión térmica. Este gif te ayuda a explicar y entenderlo de una manera más sencilla. Clásico que haya visto esta imagen. Si te ha visitado los colchones de nube que también están de moda, te recomiendo que salgas de tu casita ya con todos los protocolos, claro que sí, bien cuidadito, tu mascarilla, tu alcohol, tu facial. Salgan, salgan. Es bueno desestresarse. El estar encerrado también nos afecta mucho, nos está afectando mucho. Es bueno salir a, claro, Villas María del Triunfo, es clásico eso, la loma del paraíso donde ves el colchón de nube. Sí, sí. Ahí está tu barrio, tu barrio, ¿no? Lima estresa, Lima estresa, claro que sí. Desplaza el fitoplancton y el zooplancton. Con esta direccionalidad lo que hace es arrastrar el fitoplancton y el zooplancton hacia el sector norte. Es una característica también, una consecuencia de la corriente peruana. ¿Sí? Y crea las condiciones para el afloramiento, ¿no? Ya crea las condiciones para el afloramiento. El enfriamiento va a determinar justamente que se dé el fenómeno del afloramiento. Eso te lo voy a explicar recién, tranquilo, recién vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Así que tranquilo. Muy bien. El Apusicae, claro que sí, me imagino que lo has visitado, ¿no? El Apusicae es el claro ejemplo del ejemplo de inversión térmica. Empiezas abajo todo nublado, garúa, cielo gris, a medida que vas ascendiendo, llegas a la parte de la cúspide donde está la cabeza del Inca y ves el sol, ¿no? Y ves todo el colchón de nube bonito, ¿no? Claro que sí, ¿ya? Yo he hecho la ruta pero por la Molina, ya es más, eh, más duro el recorrido, se podría decir, desde la Molina a la Apusicae es más duro. Es más accesible por vía María, Ahí está, ¿correcto? Profe, y la corriente de niño se origina en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, es una rama de la contracorriente ecuatorial, lo acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, su desplazamiento es de norte a sur por el perfil litoral que presenta el país de Ecuador, ¿no? presenta baja salinidad por proceder de la zona de convergencia intertropical, entiéndelo esto, que es la zona donde convergen, bueno, ¿sí? Los vientos alicios, ¿no? La zona cercana al Ecuador, ¿ya? Temperatura promedio de 22 grados Celsius, ¿sí? Es muy distinta, ¿no? A lo que vendría a ser la corriente peruana. ¿Y qué consecuencias trae consigo? Manejalo como contrariedad, no te hagas problemas, no te hagas problemas, amigo. Genera lluvias, abajo no hay lluvias, arriba sí hay, arriba sí hay, mira la lluvia de tumbes, esta gota, pues son gotas considerables, ¿no? ¿Qué cosa va a contribuir eso? ¿A qué va a contribuir ese tipo de precipitación con gotas considerables, a formar nubes como los nimbos, a formar bosque, en este caso de manglares, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, que están en la costa norte, ahí está, determina la condición tropical, cielo más azulado, nubes más bonitas, ¿no? ¿Sí? Rompe la inversión térmica, si abajo genera, arriba rompe la inversión térmica, ¿correcto? Hemos terminado con esta parte, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Vamos bien? ¿Están vivos? ¿Todavía respiran? Seminario, mar peruano, la academia se presuna, se hace presente, para los alumnos que están comprometidos con el ingreso, este examen tiene que ser, zona de convergencia intertropical, zona de convergencia intertropical, ¿sí? Ahí está. ¿Muy bien? Esto sí pregunta mucho a la consecuencia de las corrientes y todo lo demás, suelen preguntar mucho, ¿ya? Suelen preguntar mucho, claro que sí, ¿ya? Suelen preguntar mucho. viene una parte fundamental, viene una parte fundamental, que te pediría que no te despegues de la pantalla, préstame mucha atención, si es que hay alguna duda por ahí, lo haces saber. ¿Cuáles son los factores de la riqueza del mar peruano? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de la riqueza del mar peruano? ¿Ya? Cuando te pregunten por qué tenemos el mar más rico del planeta, tú respondes frialdad de las aguas, ¿ya? Frialdad de las aguas. ¿Por qué las aguas son frías? Para esa frialdad, ¿es consecuencia de qué, profesor? ¿Es consecuencia de qué? ¿Ya? del fenómeno afloramiento y de la corriente peruana, ¿no? O sea, tú ya sabes, te acabo de explicar que la corriente peruana, por ser una corriente que proviene, ¿no? Del sector sur del Pacífico, cerca de la Antártida, vamos a llamarla así, es agua fría, pues, agua fría, pero se va a enfriar el mar, eso tú ya lo sabes. Y el afloramiento ¿qué cosa es, profesor? Sabemos, conocemos de que a mayor profundidad en el mar la temperatura disminuye, las aguas son más frías, ¿correcto? Esas aguas frías ascienden, afloran y va a permitir también enfriar el mar. ¿Ya? Entonces, la frialdad de las aguas se da por el fenómeno de afloramiento y por la presencia de la corriente peruana. La corriente peruana ya sé, profesor, afloramiento no me cuadra muy bien. ¿Ya? Entendamos de que el fenómeno de afloramiento y la corriente peruana enfría las aguas y eso nos va a dar riqueza abundante. ¿Pero qué cosa es el afloramiento, profesor? No entiendo, explíqueme, por favor. Tengo un perfil topográfico, tengo un perfil topográfico, está la magia de Sepresuna, aquí está. Nivel del mar, nivel del mar. Ustedes saben que los ríos en su recorrido tienen una función importante, lo que hacen es lavar los continentes, limpiar los continentes. ¿Correcto? Se arrastran todos los sedimentos y los van depositando en el fondo marino como lo observas en la imagen. El río es un recorrido continuo, sigue arrastrando todo a su paso, árboles, sedimentos, arcilla, limo, miel, todo eso va arrastrando y lo va depositando en el fondo marino. ¿Ya? Pero la cosa no queda ahí. Yo te mostré una imagen al inicio de que las aves cumplen una función importante. Aquí aparecen tus amigos hinchas de la uña, las aves guaneras, que con su popó también van a aportar, mira, el excremento de las aves, ¿no? Que van a caer en el fondo marino, se van a juntar con esos sedimentos arrastrados por los ríos. ¿Correcto? Y el río sigue su curso. arrastrando sedimentos. Y cuando la cantidad ya es bastante considerable, por fuerza de gravedad, su tío Newton te lo dijo, obviamente va a seguir yéndose hacia el fondo marino. ¿Ya? Y en el fondo marino ¿qué ocurre? Oh, ¿qué ocurre? Cambios físico-químicos, ¿no? Proceso de putrefacción y eso se convierte, esos sedimentos, el excremento de las aves, los sedimentos que están en el fondo marino, se convierten en nitrato, fosfato y silicato. Se convierten en nitrato, fosfato y silicato. Ahora, te estarás preguntando y ya profesor y eso ¿para qué sirve? ¿Qué cosa es? ¿No? Es el alimento del planto. Es el alimento del planto. Mi profesor de biología me dijo que planto significa flotabilidad. O sea, son seres vivos que no presentan movilidad. Están flotando ahí. Y si ellos se mueven es por la presencia de las olas o las corrientes que la van arrastrando. Pero ellos están flotando. ¿No? Porque planto significa flotabilidad. Por ende, el planto aunque está cerca a la superficie no puede ingresar al fondo marino. Entonces, ¿cómo se alimenta, profesor? Si el planto no puede bajar a comer, ya pues, te queda una sola opción. Este nitrato, fosfato y silicato tiene que subir. ¿Y sabes cómo sube? Aquí entra a tallar el señor sol, el gringo que estás viendo ahí. Que con sus rayitos de sol lo que va a hacer es calentar las aguas superficiales. ¿No? Sabemos que las aguas superficiales suelen ser más cálidas y las más profundas frías como el corazón de ellas. ¿Sí o no? ¿Sí? Frías como sus mensajes. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Correcto? Profe, me dijo, aguas cálidas, mayor concentración de salinidad. Si hay más concentración de salinidad, más denso, más pesado. Si es más pesado, o, ocurre, se van al fondo marino. Y si algo baja, algo necesariamente tiene que subir. Es lo que sube las aguas frías. No solamente suben aguas frías, jóvenes. No solamente suben aguas frías. ¿Ya? Suben aguas frías cargadas de nitrato, fosfatos y silicatos. Es el alimento del planto que obviamente el planto se estaría alimentando iniciando la cadena trófica en el mar peruano. Ahora, lo han preguntado como afloramiento. Lo han preguntado como surgencia y como upwelling. ¿Ya? Es el ascenso de aguas frías. ¿Ya? Es el fenómeno de afloramiento. El afloramiento es el ascenso de aguas frías cargada de nitrato, fosfato y silicato. La cosa no queda ahí. Este proceso cíclico de ascenso y descenso no estaría ocurriendo si es que no aparecen estos vientos alicios. ¿Ya? Los vientos alicios o vientos del sudeste van a ser la causa principal del fenómeno de afloramiento. ¿Ya? Es la causa principal del fenómeno de afloramiento. Porque lo que va a ser básicamente es impulsar a arrastrar las aguas que al ser más densas obviamente se van a ir al fondo y por ende dejando un espacio que es ocupado por las aguas frías. Ahí está. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuál es la causa del afloramiento? Los vientos alicios es la causa principal. El movimiento de rotación por el efecto Coriolis permite esta dirección de los vientos alicios. La diferencia de temperatura, densidad, presión. Es más, de eso se va abajo, menos de eso sube. ¿Correcto? Que está estrechamente ligado. La densidad, la salinidad y la temperatura están estrechamente ligados. Porque a mayor temperatura, mayor salinidad, mayor densidad. ¿Correcto? Las brisas marinas también van a impulsar que son vientos, pues, ¿no? En la parte oceánica para permitir ese arrastre. Pero la principal son los vientos alicios así que no te hagas problemas. ¿Correcto? Ahora, es lo que yo te decía al inicio. Una cosa es la riqueza o abundancia del mar peruano. Otra cosa es la variedad o diversidad. Otra cosa es la variedad o diversidad. Tenemos el mar más rico y abundante. ¿Por qué? Por la frialdad de las aguas. ¿Y eso por qué? Por el afloramiento y la corriente peruana. Ahora, tenemos el mar más rico y variado. Variado. ¿Variado por qué? Por la convergencia de corrientes. Porque la corriente del niño lo que te va a traer son especies tropicales como el perico, el mero. Lo estás viendo aquí el perico, ¿no? El merlín, el pez espada, el barrilete por ahí. Pero en cambio, las especies frías como la anchoveta que ves en la imagen, la sardina, congrio, pejerrey. Ya te mencioné todas esas especies al inicio de la clase. Ahí están. Los vientos alicios lo que van a hacer es impulsar, arrastrar estas aguas superficiales y como las cálidas suelen ser más densas, se van al fondo marino. Y como las frías suelen ser menos densas, al descender las aguas cálidas, suben las frías, pues mira, ascenso de frías, afloramiento de aguas frías. Por eso que al afloramiento le llaman abueli. Y estas corrientes verticales que están sumergiendo le llaman don welli, que es todo lo contrario. ¿Sí? Por eso que los vientos alicios es la causa principal del afloramiento. ¿Está bien? Por ahí me dicen que se les ha ido la señal. Eso es lo malo, porque están viviendo en la punta del cerro, todo nublado, y la imagen se distorsiona, la señal se distorsiona. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya por eso tienes que ingresar para que te compres tu departamento y no puedas sufrir este tipo de acontecimiento, vamos a llamarlo así. Profe, ¿la cosa queda ahí? No queda ahí. Ya tienes características determinantes de la riqueza y variedad. Ahí está. ¿Ya? Ahora, la amplitud del zócalo también es un factor? Sí. No es determinante, pero sí es un factor. ¿Ya? Fíjate aquí. La amplitud del zócalo es fácil de entender. Mientras más zócalo hay, más recursos van a haber, más peces van a haber. Y el claro ejemplo de la amplitud del zócalo es Chimbote. Ganca, cerca de 140 kilómetros de zócalo. Por eso es que Chimbote nos puertos más pesqueros es importante, la cantidad de pescado que un chimbote. Profe, la poca profundidad, claro que sí. Nuestro zócalo no es tan profundo. Eso permite que la radiación del sol ingrese, ¿no? La energía solar ingrese por aquí, fotocítesis y aparezcan los recursos. Ah, ahí está. La zona fótica, ¿no? Hasta donde llega la luz del sol. El excremento de las aves guaneras. Tus amigos hinchas de la U también aportan con su guano, claro que sí. Por eso le han puesto guanay, ¿no? La ave que aporta con mayor cantidad de guano. Sí, ahí está. Y ya te expliqué el proceso, ¿no? Cómo este excremento sirve, ¿no? Para formar nitrato, fosfato silicano. Ahí está. Claro, maestro, solamente los de la UNA. Hacen bulla, más bulleroso, no sé qué cosa celebran. Celebren cuando tengan estadio. Eso celebra. ¿Ya? Saludos para Grenco, saludos para Grenco. Ahí está. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ahí está tu profe, el más churro de todos. Hemos explicado, jóvenes, la riqueza de nuestro mar. ¿Ya? Me parece que vamos bien. Sí, me parece que vamos bien. ¿Cómo obtuvimos las 200 millas marinas? ¿Ya? ¿Cómo obtuvimos las 200 millas marinas? ¿Ya? Ya está, ya está. Ya no me abulen, no me abulen, ¿ah? ¿Cómo obtuvimos las 200 millas marinas? Esto te lo voy a contar, amigo. Esto te lo voy a contar. ¿Ya? La posesión del mar tiene, pues, un acontecimiento histórico, ¿no? Los romanos decían mar en libero, ¿no? El mar no debe tener dueño, debe ser para todos. En la época medieval había una técnica, vamos a llamarle así, para que los territorios empiecen a obtener soberanía marítima, ¿no? Uno de los más curiosos que me pareció era el ancho de la bala de cañón. O sea, los países que tengan cañones sofisticados, ¿no? Lanzaban la bala de cañón y hasta donde llegue esa bala obtenían soberanía. Curioso, ¿no? Curioso. Entonces, es una de las primeras formas de iniciar la posesión de soberanía, ¿no? Porque nunca se estableció, ¿no? Por norma jurisdiccional nunca se estableció. ¿Ya? Aquí te lo voy a contar. Año 1940, no seas malo, dime qué pasó el año 1945, por favor. ¿Qué pasó el año 1945? ¿Qué pasó el año 1945? ¿Qué pasó el año 1945? A ver, por aquí, ¿qué me dice? Esa pregunta es fácil, pues no seas malo, no seas malo. La guerra mundial. Ja, 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 ja. Campeón, no la voy. La guerra mundial, pues, la guerra mundial. Profe, la cosa estaba tensa luego de una guerra, pues, este, los territorios, ¿no? Se, se vuelven tensos, ¿no? Los países partícipes, suelen los ganadores quitar territorio y los que suelen perder, pues, los cercenan, ¿no? Se suelen perder territorio en este caso. Entonces, este, como la cosa estaba tensa, ¿no? El año 1945, el ex, el ex, ¿ya? Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, oye, he participado de un acontecimiento bélico, la cosa está tensa, ¿no? Puede ser que me vengan a quitar territorio, no sé. Ahora, la soberanía marítima, yo teniendo un potencial en la marina de guerra, puedo ser vulnerable de repente, Entonces, ¿qué hace Harry? ¿Qué hace Harry? Establece, ¿no? Plantea las 200 millas, basada en un criterio de carácter económico. Y lo obtuvo, y lo obtuvo. Estados Unidos tuvo sus 200 millas. La idea de Harry Truman. Todos se pasaron el chisme, amigo. Ese chisme corrió por toda América. Panamá le siguió. México también lo siguió. Y llegó América del Sur. Y te cuento que en aquellas épocas, 37. Por esas fechas. Oye, Chile, Ecuador y Perú éramos hermanos. Hermanos. Éramos patazas, yundas. Caminábamos juntos. Alguien se metía con Chile y nosotros sacábamos caro. ¿Qué pasa con mi hermano flaquito? ¿Qué tienes? Cabezazo. Se metían con Ecuador. Oye, ¿qué te pasa? Mi hermano menor, chiquitito, cachetado, te volteó el rostro. Nos defendíamos, amigos, unos con los otros. ¿Ya? Porque teníamos un objetivo en común. ¿Cuál era ese objetivo en común? Obtener, adoptar la tesis de 200 millas. Y lo logramos, jóvenes. Perú, Ecuador, Chile, 200 millas. En el caso peruano, eso ya fue pregunta de examen, no seas malo, aparece Pepe Lucho, ¿sí o no? Pepe Lucho, Bustamante y Rivera. Establando 200 millas para el PENO. Entonces, no te confundas, hay un precedente antes de Pepe Lucho, Bustamante y Rivera, es Harry Trump. ¿Ya? Se enteró el gringo, se enteró el gringo, el gringo estaba loco ya, no sabía qué hacer. Hoy estos países se han copiado mi idea de 200 millas, sobre todo los que están en América del Sur, estos tercermundistas que se han creído. Hay que quitarles, hay que quitarles. Entonces, ¿cómo ahora tú defiendes tus 200 millas? Como país, tienes 200 millas, pero te lo pretenden quitar, porque es mucho, dice. Entonces, ¿cómo tú pretendes defender? Fácil, tienes que fundamentar, tienes que fundamentar. Y para nuestra bendita buena suerte, Perú-Ecuador-Chile, el 52, se firma la declaración de Santiago. Sí, sí, Santiago de Chile, en Santiago. Y ahí ratificamos las 200 millas. Bueno, en este caso no nos interesan los fundamentos de Ecuador y Chile. Nos interesan los fundamentos que nosotros, como peruanos, presentamos. ¿Qué fundamentos presentas tú, peruano, para defender tus 200 millas? Nos decían. A ver, fundamenta, pues, fundamenta. Observa, escucha. Nuestro país presentó fundamentos que le permitieron defender el ancho de 200 millas. ¿Y cuáles son? Me podrían preguntar, profesor. El hombre está preocupado ahí, mira. Presentamos un fundamento geológico. La continuidad del Zócalo continental. Oye, el Zócalo es la continuación del continente. El Zócalo es la continuación del continente. Entonces, me pertenece lo que está arriba también. Ahí está. Fundamento geográfico. El mar influye en el paisaje del litoral. Acabamos de demostrar. El mar influye en el clima. El mar determina justamente el paisaje litoral. El mar va a erosionar formando relieves. Factor geográfico. Factor económico no sea mal. En la época de Banchero Rossi éramos los primeros exportadores de harina, aceite de pescado a nivel mundial. Éramos unos monstruos. Eso genera ganancias, pues amigos, un factor económico. Factor social. Yo tengo familiares que trabajan en la pesca artesanal. Tienen un sindicato. Eso es sustento y empleo para los pobres. Es un factor social. Hay gente que vive de la pesca. Hay gente que vive de la pesca. Factor político. Autodeterminación y soberanía. Tengo mar, eso me sirve como soberanía y lo tengo que hacer respetar. Claro está. Claro está. Sí. Ha cambiado un poquito la forma, nos han dado un poquito más de superficie, pero ahí está. Es un factor político. Factor biológico, características propias de nuestro mar. Especies, variedad, pejerrey, ojo de uva, perico. Oye, tú puedes darte el lujo en el Perú de comerte un ceviche de perico que es de agua cálida y un ceviche, no sé, de ojo de uva pues de especies frías. Te puedes dar el lujo eso en el Perú, de probar especies cálidas y frías. Te vas al Ecuador solamente especies cálidas. Te vas al país de abajo solamente especies frías. En el Perú, los dos tipos. Ese es el Perú, amigo. Bicentenario. Jurídico amparado en un derecho marítimo, pues. Tú, patés, ahí están los fundamentos, ahí está. ¿Qué vas a reclamar? Ah, no, sí, sí tienen fundamentos los peruanos, ya. Te voy a conceder tus 200 mil. Ganadasos, están. Ganadasos, están. Pero los países imperialistas no se quedaron tranquilos. Oye, han presentado hasta fundamento, ¿no? Ya no fregaron, creo. Hay que juntarnos, ya hay que juntarnos los poderosos, los poderosos hay que juntarnos y armar algo, hay que hacer algo, no sé. pero tenemos que quitarle un pedazo de esa porción porque hay mucha riqueza. Humboldt se emocionó. Alexander von Humboldt en el año 1940 aproximadamente cuando llega al Perú, el alemán se sorprendió cuando vio a los pescadores de la costa norte como lanzar las redes y sacar variedad y cantidad a la vez. Alexander von Humboldt estudió el mar. En el año le colocaron el nombre de corriente de Humboldt. Y así como Alexander von Humboldt muchos personajes se sorprenden de la variedad y abundancia de la riqueza de nuestro mar. Esa es la finalidad, quitarnos un pedazo de nuestro mar. Lo vas a permitir obviamente que no, pues amigo, tienes que defenderlo. ¿Qué hacen estos imperialistas? Vean la Combe Mar en Nueva York. ¿Eso qué significa, profesor? Que los países que firmen el acuerdo de la Convención del Mar van a tener beneficios marítimos. Van a tener beneficios marítimos. Los primeros que fueron a firmar agarró su lapicero, tinta indeleble todavía, Bolivia, Paraguay. Bolivia estaba primero en la... Yo firmo, yo quiero ser el primero en firmar. Creo que se entiende por qué son los primeros en firmarse o no. Porque los que firmen la Convención del Mar van a tener derecho y acceso, pues, al mar. Pero, ¿y a quiénes le van a quitar? Obviamente a los países que firmen y que tengan tanto ancho como es el caso peruano. Ningún presidente lo ha firmado. Y ojalá no haya ninguno, amigo. Ojalá no exista ninguno. Fíjate, por favor, la magia de Sepresuna siempre se hace presente. Por aquí, mapa del país más hermoso del mundo con la superficie marítima. Y por aquí tenemos el ancho de 200 millas. Si es que firmamos la Convención del Mar, solamente vamos a ver reducido todo esto que estás viendo a esto, mira. 12 millas. ¿Cuál es el beneficio a mí? No hay ningún beneficio. El beneficio va a ser para los países que firmen, los países mediterráneos y los poderosos que van a tener sus embarcaciones monstruosas a llevarse nuestro recurso. Entonces, de 200 millas al sector que te pertenecería si es que firmas Mar Territorial. Solamente te pertenecería el Mar Territorial. Y la zona, mira cómo le han puesto ese nombre. ¿Por qué quieren engañar, pues, amigos? Nosotros somos peruanos, tenemos barrio. Zona económicamente exclusiva. ¿Suena bonito, sí o no? Zona económicamente exclusiva, ¿no? Suena como que a ti te pertenece, ¿no? Eso es falso, amigo. La zona económicamente exclusiva es una zona donde cualquier país que haya firmado la Convención del Mar puede extraer el recurso. Puede extraer el recurso. ¿Sí? O sea, perderíamos 188 millas. De firmar la Convención del Mar. Ojalá no exista ningún presidente que lo firme. ¿Sí? Para complementar la sectorización, aquí hay una zona contigua, ¿no? Que es una zona de amortiguamiento entre el Mar Territorial y la zona económicamente exclusiva. Es la zona contigua que también tiene dos semillas y está dentro de la zona económicamente exclusiva. Ahí está. O sea, eso sería la delimitación. Si es que firmamos, ¿no? No creo, Bragua. Toco madera, toco madera. No creo, no creo. No seas al lado, no seas al lado. No creo, no creo. Esta sería la delimitación de que firmamos la convocada. Ah, profe. Oye, si no me has entendido, dime para dedicarme a otra cosa. Ya prácticamente te lo he contado. Profe, falta un espacio, mira. ¿Qué pasó en el año 1984? ¿No te acuerdas que gobernaba tu presidente Fernando Belagón de Terri? En ese año le otorgan el nombre de Mar de Grau a nuestro mar. En honor al caballero de los mares, don Miguel Grau Seminario, piurano, conocido, famosísimo héroe. Ahí está. Gracias, él agradece. Mar de Grau. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Están vivos? ¿Todo ok? ¿Todavía respira? Tremendo seminario que nos brinda la Academia Cepresuna. ¿Sí? Aún hay pulso, ¿sí o no? Aún hay pulso. Si es que te das cuenta, no es un tema pesado. Mira, puede tener mucha información, pero no es un tema pesado porque te lo estoy contando prácticamente. ¿Ya? Y lo último que se viene ya para terminar, cerrar esta parte del famoso seminario, Diferendo Marítimo Perú Chile. ¿Qué pasó, profesor? Cuénteme, quiero enterarme qué pasó. Ahora te lo voy a contar porque no ha sido una clase, ha sido un cuento, amigo, ha sido un cuento. ¿Ya? Se presuna por lo máximo. Muy bien, entonces, el Diferendo Marítimo Perú-Chile, ¿ya? País hermoso del mundo, ahí están los países a los cuales nos vamos a referir, Ecuador, Perú y Chile. un dato fundamental, fundamental, el 52 y el 54, mira, 52 y 54. Voy a retroceder para que te des cuenta. como los tres estábamos unidos por un objetivo en común, nos llevamos bien, oye, sí, qué tal vecino, ¿no? Una tacita de azúcar, sí, arrocito, todo bien, pues, todo bien. Una relación armoniosa entre los tres países. y por estas fechas del 52 y 54, fíjate por favor, firma un acuerdo pesquero, se firma un acuerdo pesquero, ¿ya? en ningún momento y lo estoy resaltando, dice, acuerdo limítrofe. Solo es un acuerdo pesquero y se establece mediante estos dos paralelos. Mira, compadre, hasta aquí pescas tú, hasta aquí voy a pescar yo. Por aquí abajo lo mismo, hasta aquí voy a pescar yo, hasta aquí pescamos. Es un acuerdo pesquero. Perú, Chile, ¿cuándo? Vamos bien, vamos bien. Siga, 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 no para. Le voy a quitar el paralelo con Ecuador porque como te mostré en el mapa inicial, no hay problema, pues, amigo. Le voy a quitar. Aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Este paralelo se trazó para delimitar la pesca, creo que sea reiterativo, la pesca, la pesca, nada más. ¿Ya? Ellos lo tomaron como pretensiones de ellos. ¿Cuál pesca? Eso es de la delimitación del mar, decían ellos. ¿Cómo? Ya nosotros nos pusimos a pensar, ¿no? Y observamos este espacio y dijimos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Ya me estoy asustando, ya yo ya. Porque algo extraño pasaba aquí. Algo no cuadraba aquí. ¿Ya? Entonces dijimos, ¿qué está pasando acá? Y los chilenos decían que eso era la delimitación del mar entre Perú y su país. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos matemática, pues no tú sabes, ¿no? Tu geometría, y todo a ti que te encantan los números. Si es que nuestro litoral, si es que nuestro litoral seguiría la línea verde, ¿no? De forma recta, no habría problema, amigo. Noventa para ti, noventa para mí, no habría ningún problema. Pero hay un detalle. Nuestro litoral está inclinado. Ojo ahí, está inclinado. Entonces, esa línea de pesca inclusive fue mal trazada. Tú lo quieres tomar como delimitación, no seas abusivo, pues flaquito, ¿qué pasa? Te quieres rayar, ¿qué pasa? Ahí está el detalle. Entonces, es aquí, es aquí la línea del litoral de nuestro país. Y si yo quisiera hacer lo mismo, porque si te das cuenta el litoral de Chile está de forma recta, ellos han trazado ángulo de noventa, su delimitación. Para ellos, todo ok. Para ellos, para acá. Para nosotros. Y nos dimos cuenta de eso. Ah, yo también sé matemática. Tú has trazado tu ángulo de noventa, yo también voy a trazar mi ángulo de noventa grados, ahí está, ahí está, mira, ahí está. Y esta es la pretensión peruana. Pero en ningún momento nosotros dijimos, bueno, esta es la pretensión, quiero que respete la línea roja. No, que la línea azul, no, que la línea roja, no, que la línea azul. no, no, no te voy a aceptar. No te voy a aceptar la línea azul porque es un acuerdo pesquero, nada más. Y la verdad, yo ya quiero delimitar mi mar, pues, ya quiero delimitar el mar. He delimitado con el país de arriba, con Ecuador, y tranquilo, hemos ido juntos, de la mano, hemos firmado, nos hemos tomado un par de chelas, tranquilo, ya está. El 2011. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas la fecha? Y empieza la controversia. No, que la línea azul, no, que la línea roja y todo lo demás. Pretensiones chilenas, pretensiones peruanas, ¿ya? ¿Cuál sería la solución para ti? A ti, futuro cachimbo, a ti que te encanta la geometría. ¿Cuál sería la solución, por favor, a ti que te encanta la geometría? Es una pregunta fácil, fácil, es una pregunta muy fácil. Un elipse, dice por aquí, la bisectriz, como dice Pajuelo, traza la bisectriz, pues amigo, alfa para ti, alfa para mí, suficiente, tratado salomónico, ¿para qué nos hacemos problemas? ¿No? Se lo damos a Bolivia, dice, qué buena, oye, bisectriz, alfa para ti, asunto arreglado, ¿para qué no? Tú reclamas la línea azul, yo reclamo la línea roja, tratados salomónicos de la mitad, y es suficiente, ¿por qué nos hacemos pleito? no, no, que la línea azul y todo lo demás, pero amigo, entiende que a mí me perjudica, no, que esa ha sido la línea, y terco, ¿no? ¿Te estoy explicando? No, ah, bueno, ya te expliqué, no quieres entender, voy a hacer mi denuncia, denuncia, ya está, denunciamos, la solución era la bisectriz, pero no quisieron, pues, el 2008 presentamos la demanda ante la Corte de la Haya, el ente máximo a nivel mundial, 2008 presentamos la denuncia, mira, la demanda, el 2014 dieron sentencia, yo me acuerdo, ese día no fui a trabajar, no fui a trabajar, estaba atento porque mis dibujos que siempre hacía yo, obviamente iba a ser modificado y tenía que estar actualizado, y estaba atento, ¿no? ¿Cómo va a ser mi dibujo ahora? Más abajo, más arriba, ¿no? Me descontaron, no, no voy, así me descuenten, ¿no? Este es un tema que a mí me importa, me interesa mucho, no fui a editar, no fui a editar, trabajaba en una academia X, ¿sí? No fui a editar, todo el mundo estaba presto, todo el mundo estaba atento al resultado de la Corte de la Haya, duró toda la mañana, el juez, me acuerdo, un peloncito, sí me acuerdo, clarito, sintió este resultado, les hizo caso a ellos, y cuando él empezaba a trazar la línea, que fue la sentencia de ellos, él empezaba a trazar esta línea, mira, le estaba haciendo caso a ellos, y cuando él trazaba la línea, yo lloraba, se le partía el alma, me dolía mucho, porque nos estaban cercenando, y nosotros que ya estamos acostumbrados a que nos cercenen territorio, por historia, tú lo sabes, ya no más, por favor, le decía, para, detente, por favor, y él seguía trazando, yo dije, va a completar hasta aquí, bueno, hasta que en un momento se detuvo, y a partir de la milla 80, Soácata abajo, mira, de los 60 mil kilómetros aproximadamente, si tú sumas las partes amarillas, cerca de 50 mil, nos otorgaron a nosotros, y es el detalle que yo decía al inicio, claro, no nos han dado la parte cercana al litoral, porque hay cardúmenes, ese fue el acuerdo salomónico, que estableció la corte, la IAP, claro, le dejamos el espacio de cardúmenes, pero le quitamos tremenda tajada, y a ellos les duele haber perdido territorio, y como lo dice por ahí el maestro, no hay muchos recursos, sí, hay recursos para, para pescar, no hay tanto como ser, pero hay recursos, pero más les duele haber perdido territorio, territorio que ellos creían iban a ganar, por no establecer un acuerdo de bicicleta, y obviamente les dolió mucho, ahora, ¿acaso quisieron aceptar? ¿acaso quisieron aceptar? eso fue un golazo para nosotros, ahí está, aunque ayer quedó en el puesto 27, me parece, ¿no? sí, no quisieron aceptar, entonces, a este espacio, yo le voy a hacer un zoom, y aquí te voy a explicar la diferencia, entre punto concordia, e hito número uno, e hito número uno, ¿correcto? hacemos un zoom, lo tenemos por aquí, fíjate ese triangulito, te voy a explicar lo que, justamente ustedes mencionaban, en la parte inicial, aquí está, entonces, hemos hecho un zoom a esta parte, por favor, entiendenlo claro, ahí está, Perú, Chile, aquí está el punto concordia, aquí está el hito número uno, son dos cosas muy distintas, ya, son dos cosas muy distintas, ya, como son dos cosas muy distintas, ahora viene la explicación, ya, no es lo mismo decir, ya, no es lo mismo decir, hito número uno, que punto concordia, ya, no es lo mismo decir, hito número uno, que punto concordia, entonces, la frontera continental, o sea, el continente, ya, se estableció, ya, en el tratado de Lima, 1929, ya, en el tratado de Lima, 1929, y se establece como punto, fronterizo, el punto concordia, correcto, todo esto que está sombreado, entiéndelo, por favor, ya se definió, en el acuerdo fronterizo, tratado de Lima, Radagamio Figueroa, o tratado del 29, como tú deseas llamar, ¿está bien? ¿Sí? Ahí está. Ahora, la sentencia de la corte de la Haya, establece que para delimitar el mar, el paralelo, sale del hito número uno, más no del punto concordia, ahí la fregamos, pues, porque si dicen que la delimitación del mar, tiene que salir a partir del hito número uno, se empezó a trazar de esta manera. Yo te pregunto, este paralelo que está de forma parpadeante, les pregunto a ustedes, alumnos sapientes, alumnos futuros cachimbos de San Marcos, ¿ya? Este paralelo que está de forma parpadeante, va a delimitar el mar o el continente, les pregunto a ustedes, creo que estoy leyendo mal, no estoy leyendo mal, dice continente, no creo, vuelvo a repetirte, porque creo que has estado distraído, ¿ya? La frontera continental se estableció el 29, todo esto de amarillo nos pertenece a nosotros, y eso se estableció en el Tratado del 21, el Tratado de Lima, y tomaron como referencia el punto Concordia, ¿correcto? En la corte de la Haya, para delimitar el mar, el mar, se traza un paralelo a partir del hito número uno, aquí está, te estoy haciendo la pregunta, este paralelo sirve para delimitar el mar, maestro, el mar, el continente ya se estableció el 29, creo dejarme entender, ¿correcto? Creo dejarme entender, entonces lo que ellos aducen, es que si yo proyecto este paralelo a la parte continental, este pequeño triángulo que tú mencionabas, que equivale a 37.610 metros cuadrados, les pertenece a ellos, así decían ellos, eso nos pertenece, porque si yo proyecto ese paralelo, esa parte triángulo continental me pertenece a mí, entonces nosotros le explicamos bonito, a mí me mandaron a explicarles, yo les dije, miren amigos chilenos, toda la parte de amarillo, ya lo obtuvimos en el tratado de Lima, porque en el tratado de Lima, se delimitó la parte continental, y todo eso de amarillo me pertenece a mí, eso lo firmamos en el acuerdo del 29, el 2014, lo que estamos delimitando es el mar, más no el continente, no, que si proyecto del paralelo, ese triángulo me pertenece y todo lo demás, a ver, te vuelvo a repetir, que la parte amarilla ya se estableció en el tratado de Lima, en 1929, lo que se está delimitando ahora es el mar, no, que si lo proyecto me pertenece y todo lo demás, mira chileno con Che, estoy explicando de buena manera, que la parte continental ya se establece, entonces, no me toques ese espacio de amarillo, por favor, eso ya me pertenece, lo establecimos el 29, Ollanta Humala, crea un distrito, la llarada a los palos en ese sector, hizo algo bueno, cosito, hizo algo bueno, creó el distrito y la llarada a los palos en ese sector, no es tan fácil como lo dices con un balazo, no, no, la idea es siempre tener una relación armoniosa, al final somos vecinos, al final somos vecinos y siempre vamos a necesitar uno del otro, si fue nadie más que Ollanta, ya está, pero bueno, ahí está, entonces, la delimitación de nuestro mar, es así pues mira, a partir de aquí, esta es la delimitación del mar, mar peruano, mar chileno, me pregunto, ¿qué pasa con nuestros compatriotas que están aquí? Nuestros compatriotas que viven aquí, tienen la misma sensación que los bolivianos, a ver, dime por qué, está facilita o sea, está fácil, claro pues amigo, no pueden entrar a ese mar que les corresponde, ahí está una imagen, mira, ya, eso le llaman la región de la costa seca peruana, ahí está la imagen, aquí está nuestro compatriotas, no pueden entrar acá porque este es mar chileno, uno de los factores por el cual también están, la delimitación de este sector es bien compleja, la costa seca peruana, la costa seca peruana, sí, pero tienen que acatar, porque son decisiones legales del ente máximo, pero la fregamos, debimos establecer del punto concordia, pero delito número, por eso es que reclaman, esos cerca de 36 mil metros cuadrados, así sea un milímetro cuadrado amigo, no, no, no tiene por qué meterse, ya hemos perdido tanto territorio, ya no, ya así sea un milímetro cuadrado, hay que defenderlo como un accidente, y para nuestra buena suerte, está Tacna, bueno, Tacna es un sentimiento patriótico, Tacna quiere, ama, ¿correcto? Bien, hemos terminado jóvenes, este mapa conceptual que observas, ¿no? Lo puedes descargar en el Facebook, me encuentras como Geoscar Geografía, para que puedas obtener material de resumen, de muchos temas de geografía, ¿correcto? Entonces, hemos terminado el seminario, brindado por la Academia de Cepresuna, si hay alguna pregunta, alguna inquietud por ahí, ¿sí? Ya nos hemos excedido de la hora, me parece, ya les voy a enviar, este, las alternativas, con la tutora, ¿está bien? ¿Sí? Preguntas jóvenes, ¿todo ok? ¿Están vivos? ¿Sí? Bien. Listo, de nada.